SER. Podcast. En la cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Muy buenas tardes, les hablo desde Toledo, desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Hace medio año se celebraron en toda España las elecciones municipales y autonómicas en las que se constituyeron los ayuntamientos y parlamentos, y hoy hemos venido a las Cortes de Castilla-La Mancha para analizar desde aquí, desde el corazón de su sede legislativa que cumple 40 años, cómo la política autonómica puede, uno, mejorar la vida de la gente, y dos, contribuir a cimentar un tipo de política distinta, no basada en la confrontación permanente, en el cuerpo a cuerpo sin cuartel, que es lo que estamos viviendo en la política nacional. Pero a esta hora de la tarde, la confrontación a la que estamos asistiendo es diplomática. Israel ha abierto hoy una crisis diplomática con España al acusar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de hacer declaraciones que dan apoyo al terrorismo. El gobierno israelí ha convocado a los embajadores de España y de Bélgica, porque el primer ministro belga acompañaba a Sánchez en este viaje por Oriente Próximo, los ha convocado para una dura conversación de reprimenda. Esto es literal, esto lo dice Israel. Reacciona así el gobierno de Netanyahu en el último día de viaje de Sánchez. El presidente ha estado hoy en el paso fronterizo de Rafá y ha vuelto a dejar un mensaje muy parecido al que ayer ya le dijo cara a cara al primer ministro israelí Netanyahu. Reitero el derecho de Israel a defenderse, pero dentro de los parámetros y limitaciones que impone el derecho internacional humanitario. Y no está siendo el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable. La violencia solo conducirá a más violencia. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atender la llamada de la SER, ministro. Israel está acusando al presidente de hacer declaraciones que dan apoyo al terrorismo y esto es una acusación muy grave. Sobre todo son unas acusaciones al presidente del gobierno y al primer ministro belga que son totalmente falsas, totalmente inaceptables y que desde luego, desde el gobierno, yo como ministro de Asuntos Exteriores de España, rechazo tajantemente. Tienen además una gravedad añadida y es que se refieren al presidente del gobierno del país que tiene la presidencia de la Unión Europea en estos momentos y al primer ministro que representa al país, Bélgica, que va a tener la siguiente presidencia de la Unión Europea. Son además tremendamente injustas porque el presidente del gobierno, yo mismo como ministro de Asuntos Exteriores, todo el gobierno de España, desde el primer día hemos condenado el ataque terrorista de jamás. Hemos calificado a jamás de la única forma que se la puede calificar y es de organización terrorista. Hemos expresado nuestra solidaridad con las víctimas y tengo que recordar que hay dos españoles entre esas víctimas, Maya e Iván, y ambos son parte, por supuesto, de nuestra memoria para siempre. Y hemos expresado el derecho de Israel a defenderse, pero por supuesto dentro del respeto al derecho internacional humanitario, garantizando la protección de la población civil palestina. Lo que el presidente del gobierno ha estado diciendo a lo largo de todos estos días, no solamente es coherente con lo que hemos dicho desde el primer día, sino además responde a la unánime opinión de todos los españoles. España lo que quiere es construir un puente sólido hacia la paz, para israelíes y para palestinos. Y eso, lo hemos dicho desde el primer momento, y es la opinión también de la Unión Europea y de la Liga Árabe, pasa por una conferencia internacional de paz y el establecimiento de un Estado palestino viable. Ministro, el hecho de que Israel acuse al presidente del gobierno de España de hacer declaraciones que dan apoyo al terrorismo, es como decimos diplomáticamente, es una acusación muy grave. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno de España? ¿Van a convocar a la embajadora israelí, como Israel ha hecho con la embajadora española? Estamos estudiando en estos momentos esa respuesta precisamente para dar la respuesta adecuada. Si le puedo decir que, por supuesto, habrá respuesta. El hecho de que sean completamente falsas, no resta al hecho de que vayan a tener una respuesta. Desde luego, no son declaraciones que respondan a la amistad que el pueblo español ha tenido hacia el pueblo de Israel y que desde luego el gobierno de España ha demostrado hacia el pueblo de Israel y hacia Israel. Y desde luego, nosotros y los españoles, eso pueden tener la certeza, el gobierno de España siempre, siempre estará en el campo de aquellos que construyen la paz, también entre israelíes y palestinos, también para alzar la voz en defensa de la población civil palestina y el insoportable número de muertos que incluye a niños y niñas que se están produciendo desde el 7 de octubre. Con la misma fuerza con la que hemos condenado el inaceptable ataque terrorista de la organización terrorista jamás que ha causado tantos cientos de víctimas inocentes civiles. Ministro, el Partido Popular acusa al presidente Sánchez de viajar a Israel para ofender a Israel. Vamos a escuchar exactamente qué es lo que dice el PP. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, desde Génova señalan y es textual que viajar a Israel para ofenderlo es lo contrario de la diplomacia. Primero con Argelia y ahora de nuevo Sánchez deshace amigos para nuestro país. Es lo que dicen en el cuartel general popular donde denuncian también que el presidente ha puesto por delante del interés de su país, el de su coalición de gobierno. Añade González Pons en la antigua Twitter Aymar que Sánchez toma partido por una de las partes dinamitando así cualquier posibilidad de mediación futura de España. Arroja a nuestro país, dice, a la irrelevancia. ¿Qué le sugiere, ministro, esta posición del Partido Popular? Reconozco perfectamente al Partido Popular. El Partido Popular no falla nunca. Hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España. Este es un momento para ser España. Pero el Partido Popular siempre se equivoca y siempre escoge ser oposición. El Partido Popular no tiene la menor idea de lo que es ser una oposición de Estado porque no tiene la menor idea de lo que son las políticas de Estado. El Partido Popular siempre escoge ponerse a favor de terceros. Siempre. Cuando es el momento de ser España y de defender ese camino hacia la paz que está defendiendo el presidente Pedro Sánchez y el gobierno de España. Una vez más, el Partido Popular demuestra que está absolutamente incapacitado para gobernar España y deja una muestra más, esta vez ya a escala internacional, de ese tono que rechazan, como se ha visto el 23 de julio, la amplia mayoría de los españoles, que es un tono bronco, maleducado, fuera de lugar, que siempre busca, siempre busca rebajar a España en vez de engrandecerla. Ministro, en su comparecencia hoy desde Rafa, el presidente Sánchez ha abierto la puerta a que España reconozca unilateralmente el Estado palestino. Esto es una decisión que se puede tomar a corto plazo. Mire, no es ninguna sorpresa. Es parte de los programas electorales del Partido Socialista desde hace muchos años, del acuerdo de gobierno con SUMAR. Es una cosa que hemos expresado España, las Naciones Unidas y la amplia mayoría de los estados del planeta. que la paz a Oriente Medio, la garantía de la seguridad para Israel, el hecho de que no volvamos a ver tantos miles y miles de palestinos civiles muertos, solo viene a través de la existencia de un Estado de Palestina viable, realista, que coexista pacíficamente con Israel y que ambos se garanticen la prosperidad, la seguridad y la estabilidad. La idea de la conferencia de paz recogida en las conclusiones europeas del último consejo conlleva la solución de los estados que está asumida no solo por la Unión Europea sino por la amplia comunidad internacional. De hecho, incluso por Israel en los acuerdos de Oslo. Por lo tanto, no hay nada sorprendente y España es un Estado libre, soberano y autónomo. que toma sus decisiones en política exterior autónomamente, por supuesto que puede. No veo absolutamente nada extraordinario, novedoso, exorbitante en ninguna de las palabras del presidente del gobierno. Muy al contrario, recogen el sentir absolutamente mayoritario, yo diría incluso unánime, de los españoles. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, le agradezco que haya estado en Hora 25. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Así viene este viernes, 24 de noviembre. Esperamos a los oyentes de Ser Toledo esta noche aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha a partir de las 10, las 9 en Canarias, en este precioso convento de San Gil. Pero antes, vamos con el resto de la crónica del día desde la redacción central de la SER. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Primer día de tregua entre Israel y Jamás, con los dos cumpliendo por ahora lo acordado. Jamás ha liberado esta tarde a 24 rehenes, los 13, que se habían anunciado en un primer momento y otros 11 de nacionalidad tailandesa y filipina. Además, Israel ha escarcelado a 39 presos palestinos, mujeres y adolescentes. En Ramallah, en Cisjordania, está el periodista de la SER, Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes. Atención, Nicolás, Nico Castellano. ¿Nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, te decía que el ambiente ha sido de celebración, de fiesta. Sí, te escucho perfectamente. Esta tarde. Sí, escenas de celebración, Isabel, y de fiesta en las calles de Cisjordania, especialmente en toda la ruta de la cárcel de Betunia, desde donde han salido la mayoría de los 39 palestinos presos por Israel, recibidos incluso con fuegos artificiales. Las calles se han llenado de jóvenes con banderas palestinas que daban incluso la bienvenida hacia los presos. Están muy felices con la salida de esos presos por parte de Israel. Dice que han sido librados en total 24 mujeres y 15 adolescentes de estos 39 palestinos que permanecían en prisiones israelíes y que forman parte del canje por los 13 rehenes de Hamas, liberados desde hace casi 5 horas. En el lado israelí hay familias que siguen esperando como la de Diego que tiene a su hermana y a sus hijos secuestrados. Estamos esperando con mucha paciencia, pero con mucha hope, no sé cómo se dice en castellano. Todavía no tenemos noticias cuándo, quién, en qué, si salen en la lista que salen o no. Duele la panza. Es muy triste. Las miradas volverán a estar puestas en las próximas horas, Isabel, en ese puesto fronterizo de Rafa para ese canje de más rehenes por más presos. Gracias, Nico. Ahí en Rafa es donde ha estado hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, última parada de su viaje por Oriente Próximo. Enviado especial Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. Lo ha hecho desde el paso fronterizo de Rafa, el punto al que la comunidad internacional mira hoy con más atención. Aquí Sánchez ha dejado su último mensaje de esta gira en Oriente Próximo, abierto la puerta a que España reconozca de forma unilateral al Estado palestino. Si no lo hacemos de forma conjunta, España tomará sus propias decisiones. Ha llegado el momento para que la comunidad internacional, pero sobre todo la Unión Europea y sus miembros reconozcan oficialmente el Estado de Palestina. Y sería muy importante que la mayoría de los países miembros lo hiciéramos todos juntos, a la vez. Pero si no se produce ese escenario, entonces, por supuesto, España tomaría sus propias decisiones. Sánchez ha dado el paso a escasos metros de la franja de Gaza donde hasta hace unas horas caían las bombas del ejército israelí. Aquí ha valorado el alto, el fuego, un avance necesario, pero no suficiente. Ha dicho, hay que trabajar para lograr la paz de forma permanente. Este alto, el fuego, es un buen avance, pero no es suficiente. Creo que la gran mayoría de la comunidad internacional estamos de acuerdo en que se necesita un alto el fuego y una pausa humanitaria permanentes. Y me gustaría remarcar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya ha aprobado una resolución que insta al alto el fuego para la creación de corredores humanitarios y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU son dictámenes obligatorios para todos los Estados miembros. El jefe del Ejecutivo que ha podido comprobar en primera persona los problemas de las ONGs para hacer su trabajo humanitario, los camiones cargados de alimentos, suministros médicos se agolpan en la carretera sin poder acceder al interior de la Franja de Gaza. Aquí en España, día de terremoto político en Euskadi, el PNV no va a presentar a Íñigo Urcullu como su candidato a las autonómicas del año que viene. Lo ha adelantado el correo y lo confirman a la cadena SER y aunque los nacionalistas vascos remiten a la reunión que tendrá la dirección el lunes, es muy sintomático que nadie haya salido a desmentir lo que confirman estas fuentes que prescindirán de la actual Lendakari. Servitoria, David Yurre. Sí, desde luego no se ha apresurado el PNV a desmentir esa información que fuentes del entorno del partido han confirmado a la cadena SER, aseguran que Urcullu no será el candidato a Lendakari y que así se lo ha comunicado la dirección que preside Andoni Ortuzar. Ha sido una sorpresa porque Lendakari había dejado entrever su deseo de aspirar a un cuarto mandato pero su continuidad había sido cuestionado por algunos sectores por el desgaste y por la amenaza de sorpaso de H. Bildu y además la relación entre Urcullu y Ortuzar tampoco pasa por un buen momento. Hace unos días el presidente del PNV respondía así en la venta en Euskadi. Si no es Urcullu tendrían que tener preparado un plan B. En el PNV siempre hay plan B, C, D, sí, no sabemos el abecedario pero las cosas hay que hacerlas bien. El entorno de Urcullu guarda silencio y el partido ha tratado de contener el terremoto asegurando que aún no ha iniciado el proceso y que hasta lunes no toca y el lunes habrá nuevo candidato o candidata para unas elecciones cuya fecha decidirá Urcullu. Y hoy además el PSOE se ha desmarcado de la querella por prevaricación que ha presentado su socio de gobierno Sumar contra el presidente del Poder Judicial y nueve vocales conservadores querella por el comunicado que aprobaron contra la amnistía cuando la ley aún no se conocía ni estaba registrada en el Congreso. Los socialistas dicen que es iniciativa de Sumar no suya porque es que además les ha pillado en el día en que Bolaños ha tenido como ministro de Justicia su primera reunión con Vicente Aguilarte el presidente del órgano. David Junquera. Dicen en Sumar que ellos no estaban al tanto de la agenda de Bolaños que justo este viernes tenía citas varias con el estamento judicial. Nosotros no teníamos ni idea no nos habían informado que se reunía pero bueno en todo caso es una decisión que tomamos nosotros y nosotras. Enrique Santiago le quita hierro a la coincidencia y en la parte del PSOE del gobierno también aseguran que esto son cosas de Sumar. Si ellos entienden que este es el mejor camino. Bueno, es una decisión que ha tomado una fuerza política con la que compartimos gobierno de coalición pero desde luego es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Era la ministra Alegría en el Hoy por Hoy y el ministro Bolaños también que ha dejado claro que él quiere hacer las cosas de otra forma. Desde luego lo que a mí me gustaría y lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo. La querella no ha sentado nada bien en el seno del Consejo General del Poder Judicial que ha mandado una misiva a Europa quejándose de que Sumar está iniciando una campaña de desacreditación y linchamiento personal contra ellos. Vicente Guilarte presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces. Creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido. Si lo que estamos es intentando buscar todas fórmulas de pacificación y de renovación y de consenso pues no empezamos bien. El PP no ha perdido la oportunidad de salsear en esta polémica y acusa al gobierno de querellarse contra los jueces porque han defendido la democracia. Son las 8 y 17 las 7 y 17 en Canarias y como todos los viernes a esta hora edición express de Hora 25 de los negocios con Jordi Fábrega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en Hora 25 de los negocios ¿estamos preparados para un mundo sin efectivo? Yo tarjeta. Es más fácil que estar manejando con dinero o monedas perdidas en el bolso. Entonces tarjeta es más fácil. Yo también. Yo tarjeta porque el efectivo es que nunca lo llevo y no sé preferir con pocas cosas en el bolso y poder pagar con el móvil directamente. La duda de si estamos preparados para un mundo sin efectivo surge después de las dos caídas esta semana del sistema que soporta los pagos electrónicos los de tarjeta los Bithum incluso las transferencias. La primera de estas caídas fue el sábado. Algunos de los que nos escuchen hayan notado si han intentado hacer un Bithum o pagar algo con tarjetas. Están registrando hasta ahora problemas en RedSys que es el sistema que se encarga de procesar esos pagos con tarjeta. Y la segunda fue ayer mismo casi a esta hora. Se ha caído durante varios minutos el sistema de pagos que permite pagar con tarjetas hacer Bithum. Dos caídas que han dejado sin poder pagar compras a través de los datáfonos hacer Bithums o incluso sacar dinero del cajero automático en algunos casos. Estas dos caídas se han solventado pero han hecho que muchos de los que nunca lleven efectivo se lo replanteen. Yo en efectivo lo suelo usar porque en mi familia siempre se ha usado efectivo por tradición. Yo uso más la tarjeta y porque es más cómodo a la hora también cuando pagas en grupo el tema del Bithum y para hacer más cuentas no llevas tanto dinero en efectivo y eso. Lo que ha pasado en estas dos caídas son dos problemas distintos que se han producido en la misma semana en la misma red en concreto en RedSys que es la plataforma que gestiona el sistema de pagos y que pone en contacto el datáfono por ejemplo con nuestro banco o caja para comprobar que tenemos dinero para pagar la operación. Esta red RedSys gestiona unos 45 millones de pagos cada mes y como decimos el sábado cayó y no se pudieron pagar compras con tarjeta durante más de una hora por un fallo que hizo que las operaciones se ralentizaran hasta bloquear el sistema. Ayer hubo un problema técnico diferente que se arregló de forma más rápida. RedSys hay que decir que es una empresa formada por los bancos y tras los fallos ha explicado hoy que ha detectado el error que se ha corregido que el sistema funciona ya con normalidad y que está haciendo un seguimiento de la situación. También el Banco de España y el Gobierno a través del Ministerio de Economía ha pedido información de las medidas que RedSys está tomando. En todo caso estos fallos a las puertas del Black Friday que es hoy y en pleno inicio de las compras en uno de los periodos de más consumo del año plantean la pregunta de si estamos preparados para un mundo sin efectivo. Luis Garbía director del Máster de Riesgos de ICA de Comillas ¿el sistema está preparado para que vayamos ya sin efectivo? Buenas tardes. Buenas tardes. De primeras el sistema sí está preparado en general. Lo que pasa es que hemos visto el sábado a mediodía y ayer por la noche dos momentos donde el sistema tuvo una grandísima sobrecarga. El sábado a mediodía ¿qué pasó? Pues estábamos todos comiendo y de repente bueno, no de repente pues la lotería me pagas la lotería ¿y cómo te pago la lotería? Pues con cinco Bitsums y luego si a todos a la vez nos empieza a fallar la tarjeta de crédito otro intento pagar y sobrecargamos mucho el sistema. Eso fue el sábado es una sobrecarga puntual pero que hace que el sistema colapse como colapsó y luego ayer por la noche arrancaba el Black Friday en mil comercios en cientos de miles de comercios todos a la vez y todos estábamos detrás del ordenador intentando aprovechar la oferta de última hora volvimos a sufrir una gran sobrecarga. Lo que estamos viendo es estamos preparados para todo esto sí pero hay que tener un poquito de tranquilidad y hay que estar preparado a tener sorpresas y sustos porque estamos empezando a vivir en este mundo digital al 100% Jordi. Fallos como los de estos días en RedSys ¿pueden hacer que los consumidores perdamos algo la confianza en el pago con tarjeta? ¿Que volvamos a tirar más de efectivo? A ver un poquito sí puntualmente pero además esto es un tema de sentido común yo creo que todo el mundo debe de llevar algo de efectivo siempre encima no vamos a pasar de un día para otro a pagar todo en digital y no deberíamos de pasar también hay mucha gente mayor que se puede quedar fuera del sistema aún así lo que sí que tenemos que ver es qué vulnerables somos al teléfono móvil necesitamos instalaciones que funcionen adaptadas a un mundo digital que no se queden ancladas en ese mundo industrial que en gran medida ya no existe Jordi Luis Garbía y Cade gracias por acompañarnos un verdadero placer gracias a vosotros lo cierto es que el efectivo sigue siendo a día de hoy el método de pago aún más habitual entre los españoles según una encuesta del Banco de España de hace unas semanas un 65% de los encuestados asegura que lo usa a diario mientras que las tarjetas se usan diariamente en un 32% de los encuestados La mirada de Xavier Vidal Por fin Benjamín ha empezado la pausa humanitaria en Gaza sin bombardeos la ayuda alimentaria entra en cantidades muy superiores y se ha iniciado el primer canje de rehenes de Hamas por presos del Estado israelí ojalá esta pausa de pocos días se prolongue y se convierta en permanente en un verdadero alto el fuego va a ser muy difícil lograrlo el primer ministro Benjamín Netanyahu se prepara para seguir en el sur de la franja la enorme destrucción que ya ha realizado en el norte en realidad el éxito de esta parada temporal es de momento parcial hay que entender esa flexibilidad de Tel Aviv por la enorme presión internacional contra la matanza también de Estados Unidos y por la gran división en el seno de la ciudadanía judía son muchos los que reconociendo y apoyando que deben defenderse discrepan de la guerra sin cuartel desatada por su gobierno la convocatoria de la embajadora española y la crítica a los primeros ministros español y belga Pedro Sánchez y Alexander de Croo está de más sostiene Netanyahu que sus declaraciones entrañan un apoyo a jamás cuando ambos como presidente de turno actual y siguiente del Consejo de la Unión Europea han condenado sus terribles asesinatos literal la intempestiva reacción parece que pretende disimular la debilidad del dirigente israelí empujado por todos a parar los bombardeos durante unos días y quizá lleva un anuncio implícito de que pretende no prorrogar la pausa el pueblo judío merece gobernantes sabios que los ha tenido no un ultra cegado por la venganza para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita para no perderte